hola mis fabulosas hola mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno señores en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de la no tan nueva máscara de lancome la ignodrama esta máscara yo la tengo realmente desde el mes de diciembre la tenía en la gaveta yo sabía que era buena los reviews y tal pero nunca me había puesto a probarla a jugar con ella a ver qué tal un día de esto la probé la primera vez pero realmente no la probé como en condiciones de la puse ahí y sale y ya después dije déjame ver la máscara ver qué tal sal déjame sentarme a probar las condiciones y señores oh my god está buenísima 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 me encanta entonces yo dije mira vamos a hacer un review porque lo bueno hay que compartirlo verdad entonces bueno este es el packaging de la máscara a mí realmente me parece un packaging elegante porque solamente tiene el nombre la más la marca por este lado y este puntito en plata el resto todo negro me parece muy elegante y me gusta mucho este es el cepillo que realmente es como lo que ellos más destacan o lo que ellos dicen dónde está la diferencia de esta máscara porque porque bueno déjame volver a ver que la cerré ellos dicen que esto es una un cepillo en forma de s realmente yo no lo veo en forma de ese yo lo veo como en forma de cóncava o en su defecto podría ser de ese pero de ese jamás este es tiene un costo de 31 con 30 euros y por supuesto como ya dije el cepillo que es extra grande en la marca la compromete que desde el primer contacto con las pestañas va a ver un color bastante bastante intenso y desde el primer contacto obviamente ya vamos a empezar a disfrutar de el volumen que nos aporta la máscara y de que nos alargue las pestañas como tal ciertamente tiene un color bastante bastante intenso no tiene ningún perfume está en específico no es waterproof también hay una edición waterproof y esta es una máscara que esté oftalmológicamente decir dermatológicamente oftalmológicamente testado también fue sometida a pruebas de alergia y también es apta para usarla a las personas que llevan letra de contacto está formulada con una alta concentración de cera también contiene provitamina b5 y pigmentos negros mi experiencia con esta máscara como ya bien dije yo no la estaba usando desde que me la regalaron después la empecé a usar y la verdad es que una máscara que si no me aporta el volumen que ellos dicen que a que aporta en la publicidad porque a mí no me aporta volumen pero si me alarga las pestañas y si me las separa muy bien de verdad que me las alarga bastante bastante bien tipo la roller tipo la verdance ex y bueno ahora está es una realidad señores que sea el alargamiento de pestañas como aparece en la publicidad eso no existe eso no es real eso no es posible a veces creemos en cuento camino y eso no es real a mí me gusta me gusta cómo se trabaja lo único que me parece que es un poquitito líquida pero no es algo que no se pueda solucionar si se trabaja muy bien no te deja grumos si tú dudas como a la hora de ponerte le tal si no la trabaja bien y rápido si te va a dejar un poco de grumo se seca bastante bastante rápido el único punto negativo que yo le veo esta máscara es que obviamente como al no ser waterproof cuando tú sudas o cuando te lagrimea el ojo o cuando tienes algún líquido cerca de las pestañas pues obviamente si se te va cayendo y se cae bastante bastante rápido hay gente que le caen grumitos de las pestañas aquí debajo de los ojos a mí no me sale no me cae y la verdad es que tengo que decir que estoy muy muy contenta con esta máscara yo las recomiendo muchísimo y señores está entró en el top de mi roller la de mi roller lash y de mi better than sex así que yo feliz con esta máscara y las recomiendo así que nada mis queridas amigas esto es todo por el vídeo de hoy manitas arriba si les gustó el vídeo si tienen esta máscara me lo dejan saber en los comentarios qué tal les ha ido si tienen alguna duda también me lo dejan en comentarios y yo por mi parte como siempre les voy a dejar en la cajita de información todos los links de interés a todas mis redes sociales y si usted no se ha suscrito en el botoncito rojo suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao